¡Feliz cumpleaños a ti! Y que duren muchos años escalando los pestaños Para orgullo de los tuyos el ejemplo de votar Tu sonrisa e inocencia y tu fuerza e impaciencia Demos gracias a la vida por salud y bienestar ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Es un día muy importante y por eso me gusta llegar con las manos ocupadas, tocando la puerta con el zapato. ¡Qué elegante! Muy elegante. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! ¡Garza Junior! Aquí está, por favor, faltaba más, faltaba menos, un globo y recuerdo. ¡Que se la ponga! La última vez que vi a alguien tan elegante fue en el Café Lisboa. Le traigo también su globo y peluca, su globo y nariz y su... Pero que se la ponga en Japón, en la lucha que hará en Japón. ¡Claro! Porque él sí va a ir a Japón. ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Ay, gracias, Lobby! ¡Su globo y paquete! ¡Gracias! ¡Paquete al cance! ¡No, no, no! ¡Yo le digo! ¡No, no traje nada para usted! ¡No, no, no, no se preocupe! ¡No, no, no se preocupe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe la naricita! ¡La naricita! ¡Entonces! ¡Qué, Pacho! ¡Qué, Pacho! ¡A alguien le va a hacer falta la naricita! ¡Aquí está! ¡Pero ahí hay por sí la mosca al raro! ¡No, no, no, no! ¡Qué bonito el día que llega el día de tu cumpleaños! ¡Sí, qué bonito! Porque todo el año estás deseando llegar a una etapa nueva porque cada año es más kilometraje y más colmillo. ¡Más colmillo que kilometraje!